Exactamente, estamos promoviendo la autorización legislativa para tener que el Ejecutivo las herramientas necesarias para atender ante ese equilibrio financiero que puede haber de tesorería, la autorización para girar en descubierto a través del Fondo Unificado de Cuentas y el programa de letras, los cuales deben estar disponibles porque conllevan trámites ante el Estado Nacional de autorizaciones en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entonces, a partir del 1 de enero es necesario contar con estas herramientas frente a la posibilidad de poder atender el pago de los salarios y todos los servicios esenciales del Estado, que principalmente todas esas erogaciones se realizan los primeros 10 días del mes y bueno, los recursos van ingresando, pero a medida que se inician los vencimientos de los principales tributos que alimentan la recaudación tanto nacional como provincial. Todo el año 2025, no ha sido utilizado en el 2024 ninguna de las dos herramientas, solamente cuatro veces se utilizó la posibilidad del descubierto porque se ha trabajado fuertemente en la planificación de los egresos en conjunto con todas las administraciones de los distintos ministerios atento a las disponibilidades de tesorería y bueno, en esa planificación se ha logrado un ahorro de costos financieros como por ejemplo se producen con los intereses del descubierto. Y se ha atendido también la deuda pública con todo este esquema de planificación según los ingresos que se esperan y se perciben. Hubo consultas, se respondieron todas respecto a los servicios de la deuda que se han pagado, las tasas, ha bajado las tasas de interés en todo el año 2024, con lo cual ha sido positivo para atender los servicios de las letras que se cancelaron todos y de la deuda en general. Así que bien, creo que ha sido productiva la reunión porque hemos podido debatir y llegar a un acuerdo para acompañar el proyecto.